Raimundo Cruz, entrevista a que no había los elementos suficientes como para seguir con el impeachment contra el presidente Trump. Sí. La el problema es que lo fortalecieron y hacia su base existen ya más elementos para poder ir hacia la reelección casi en caballo de hacienda, dependiendo de lo que pase con los partido demócrata, sin embargo, me parece que el presidente Trump tiene ya muchos posibilidades de la reelección para la siguiente, para el siguiente proceso electoral en Estados Unidos. Oiga, en el materia económica, si lo hubieran destituido, sería, aparte, el coronavirus, hubiera sido un tema brutal para la economía en el mundo, ¿no? Ah, sí, claro, claro, sí, por supuesto, esta posición no era solamente que estemos al presidente Trump y ya, ¿no? Sí. Vienen muchas condiciones, la bolsa, hubieran colapsado en algún momento las bolsas. Sí. Hubiéramos tenido problemas económicos mundiales, el peso se hubiera devalado, el dólar hubiera venido para abajo, las economías emergentes todavía no hubieran tenido un golpe a su posición económica, es decir, no era nada más que estemos al presidente y ya, ¿no? Y todo sea jauja, ¿no? A eso le sumamos el asunto del de la pandemia china, creo que hubiera sido catastrófico. Ahora le pregunto, ¿para México que Donald Trump no se ha destituido, bueno o malo? Me parece que la relación que tiene el presidente Trump con México, creo que la ha sabido paliar este gobierno mexicano. Sí. Lo ha sabido, si me permite el término coloquial, capotear. Pues es de las palabras que utiliza el presidente, vamos a hablar como el lenguaje que él de manera cotidiana emplea, ¿no? Sí, 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 así es, es para mantener una relación cordial con los norteamericanos, bien, finalmente, y tomando las posiciones de los años setentas, seguimos siendo el patro trasero norteamericano. Totalmente. Al final de cuentas, pues nos la vamos dando de muertitos para sobrellevar esta situación, lo que sí nos da una gran, bueno, no una gran, pero una buena posibilidad económica es la ratificación del tratado. Con ello podemos ir paliando algunas cosas, económicamente, políticamente, nos convertimos en sus policías, pero bueno. En su muro, somos un muro humano. ¿Perdóname? Somos el muro humano, él siempre pidió un muro y no fue de concreto, de grandes vigas de acero, pero somos un muro humano que además está haciendo el trabajo excelente. Sí, claro, claro, por supuesto, estamos haciendo el trabajo social norteamericanos, por eso, cuando habla Trump acerca de nosotros y lo habla de manera despectiva, pues es para su base electoral. Claro. No te cuento lo que tiene, la relación que tenemos con ellos es hacer lo que veladamente ellos piden para llevar una buena relación. Oiga, para terminar, ¿con qué se despide el auditorio? La exoneración de Trump es un buen mensaje, entonces, para México y para el mundo en general? No, 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 es lo mismo, pues, es que no podríamos hacer un análisis. Pero hubiera sido peor que lo hubieran destituido. Sí, claro, por supuesto, sí, por supuesto. Vaya, de lo perdido de lo que aparezca, en esa nos quedamos. Sí, sí, con eso nos quedamos. Maestro Efraín Hernández del Valle, internacionalista de la FSA Catlán, un gusto platicar con usted, buenas tardes. El placer fue mío. Gracias.